Ahora, tengo que prevenirles. Hay algo más. Ahí con ella hay una terrible presencia. Con mucha ira, con mucha rabia, nunca había percibido nada igual. No sé lo que se cierne sobre esta casa, pero ha sido lo suficientemente fuerte como para adentrarse en este mundo y llevarse a su hijo. Consigue mantener a Caroline muy cerca de él y alejada de la luz espectral. Le miente a ella. Dice cosas que solo un niño puede comprender. La ha estado utilizando para reprimir a los demás. Para ella es sencillamente otro niño. Para nosotros es una bestia. Ahora vamos a buscar a su hija. Cintas rojas, pañuelos, pelotas de tenis. Bien, la cuerda. El agua del baño. Ya la cerré, está preparada. Muy bien. Llámela. Caroline, soy mamá. ¿Me oyes? Caroline, por favor, dile hola, mamá. Insista. ¿Puedes saludar a tu padre? Papá y yo te echamos mucho de menos. Mucho. Te queremos mucho. Por favor, dinos algo. Está reprimida. ¿A qué se refiere? Tiene muchos brazos a su alrededor. Ella cree que está a salvo. ¿Quién la amenaza más, usted o su marido? Ninguno de los dos. Steve decide los castigos. Yo no. Oh, vamos, doyán, eso nos gusta. Dejen la discusión para más tarde. Steve haga que Caroline le conteste. Caroline. Enfádese con ella. Soy papá. Enfádese con ella o jamás volverá a verla. Caroline, quiero que me contestes. Dígale que si no le contesta la castigará, la pegará. Oh, vamos, yo nunca he pegado a los niños. Cariño, por favor, díselo. Caroline. Quiero que me contestes o me veré obligado a darte un par de azotes. ¡Mamá, mamá, ayúdame! Se ha alejado de él. ¿Se ha alejado de quién? ¿Se encuentra bien? Pregúntele si ve la luz. ¡Mamá, ayúdame, por favor! Caroline. ¡Mejor, mamá! ¿Qué lindo es la luz? ¡Mamá, mamá, ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, mamá! Dígale que vaya hacia la luz. ¡No! ¿Les seguirán como la han estado siguiendo durante semanas? Dígaselo. Tiene usted que hacer lo que yo le diga. Por favor, dígaselo, Dayán. ¡Mamá, no puede encontrarme! ¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Corre lo más deprisa que puedas! ¡No, cariño, no! ¡Dígale que sí! ¡No, es una mentira! No puede con la vida y la muerte cuando conectamos con lo que hay en medio. ¡Dígaselo antes de que sea tarde! ¡Corre hacia la luz, cielo! ¡Mamá está en la luz! Dígale que la espera. ¡Mamá te está esperando en la luz! ¡La odio! Ahora aclaren sus mentes. Él sabe lo que les asusta. Lo ha sabido desde el principio. No le ayuden. Sabe demasiado ya. Ahora, abran la puerta.